El niño quedó solo después de que su padre falleciera y su madre se casara con otro hombre. Esta historia ha conmovido el corazón de miles de personas y también ha causado conmoción por lo lamentable de los hechos. El pequeño de 7 años es originario de China y trabaja como repartidor de paquetes en medio del inclemente frío que se está viviendo en estas épocas. El niño trabajaba como repartidor y un día el niño le ayudó con unos paquetes porque se estaba haciendo tarde. Desde entonces, el pequeño decidió que también recorrería la ciudad entregando correspondencia para ganarse la vida. El niño solo le pidió que le comprara un carrito para poder llevar las encomiendas. Declaró dijo por su parte el director de asociación de ajedrez de Qingdao, Wang Qingwei, quien al ver que las manos del niño estaban rojas del frío, lo invitó a descansar. La historia de este niño ha conmovido a la sociedad china, que ha comenzado a ayudarlo de diferentes maneras. Por su parte, las autoridades han iniciado los trámites para que Lee pueda asistir a la escuela y también han abierto una investigación para localizar a su madre y resolver la custodia del menor. Gracias. 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 Gracias.